¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Don't Stay Y venga, vamos a seguir justo donde lo dejamos En este... En esta mini guarida No sé cómo llamarla Yo creo que supuestamente está hecho para Que hicieran una casa o algo Prefiero un pueblo, así nos defienden los Los cerditos Los cerditos majos, venga Vale, aún queda Bastante tiempo para que salga de noche, así que bien, venga Esto ya tenemos Así que, a ver, no me acuerdo como Ah, vale, que... Vale, vale, ya me acuerdo Tomemos el teletransportador y salí aquí, vale Pues... Voy a seguir el camino Sí, no creo que quede mucho problema Venga A ver si encontramos un pueblo O un bosque clárico Y ala Mira, mira, este bosque Este tipo de bosque es el que quiero Tenemos palas, venga Vamos a acabar esto un poco Venga, coge, coge, coge Y madera como... Venga, piedra y madera, anda Mátale a este árbol, que está bien grandote Y nada Hace falta cogerlo Venga Ahí, venga Madera Eh, venga, por... Una piña No sé para qué quiero una piña, ¿sabes? A plantar árboles Por lo que hay aquí ya Mira la flor Vale, estamos de estómago mal Bueno, de comida Que diga, de estómago Uh, cuidado que ahí he visto arañas Y venga, vamos por aquí Nada, comida Comida tenemos aquí de sobra Pero bueno Mira, más flores Esto en un futuro me sirve para darme vida Así que venga Aunque me dé uno Pero bueno Poco a poco ¿Qué has cogido eso? Algo que está Coge esto Una carro Sí Bien Vale El juego no está 100% traducido a español Por eso se pone M de zanahoria pone carro Pero bueno Está bien Que el juego oficialmente no es español, ¿no? Pero la traducción es un mod Que hace la gente No está bien Venga Vamos a coger esto Ay, me voy a empezar a nadar Pues lo voy a coger ya que está aquí en medio tirado Venga Y sigamos por el camino No encontrarán por el... Nada Nada Bueno chicos Vamos a seguir Me han llamado a la puerta Venga Y bueno Y vamos por aquí Bueno, vosotros no lo notaréis Pero ha pasado como dos horas por lo menos Que me he puesto a hacer cosas y tal Y bueno Voy a dejar esto aquí en pausa El tiempo no ha pasado Como veis Así que bien Venga, vamos a ir por aquí Semillica ¿Eso qué es? Flores Y una... Ah, vale Y una mariposa Te pillaré Pues no Mira, vaya Esto me lo quiero llevar conmigo Para ti Vale, vale Pues esto no Vale, vamos a dejarle aquí cositas Mira, palo Palo Roca Y... Llevo cortada Así, así Y esto me lo llevo Y esto vamos a coger a la pala Y... Vale, perfecto Perfecto Esto me lo quiero llevar Porque donde hagamos la guarida Lo plantamos y ya está Lo tenemos ya listo Mira, mira lo que es esto Por aquí abajo Quiero registrar esta zona entera Ganahoria Sí Y no hemos encontrado Ni un pueblo Esto es todo normal Venga Vamos a quitar esto también Para mí, para mí, para mí Podría haber un pueblecito Bueno, de todas formas Vamos a seguir siguiendo el camino Y ya está Digo yo que ya Ya encontraremos algo Como vean algo aquí raro Porque esto es un bosque oscuro Si no... Sí, digo yo que se apreciará Y venga Vamos a ir por aquí De momento los vídeos Se los estoy subiendo en 720 No sé si a vosotros Os conformáis así Si me pedéis Subiré en 1020, ¿no? Pero... Bueno, me costará más, ¿no? Porque más tiempo Para... Para comprimir el archivo ¿Eh? ¿He vuelto aquí? ¿Qué dice? ¿He vuelto aquí? Bueno, venga Ahora para arriba Ala Si no es para un lado Pues para el otro Vamos a ponernos el pico Que no sé El pico os mata Digo yo que... No sé Son cosas mías, ¿no? En el juego no creo que importe nada De pico a... A pala o... De pala a... A hacha Pero bueno Venga Vaya cachico más pequeño, ¿no? ¿Hay aquí? Ah, mira Esto... Ah, no Vale, nada Eso no sé ni lo que es La verdad Y entre una se va a hacer de noche No sé si... Pero venga Acá estamos Otra cantera Esto no es normal, ¿eh? Hola Campamento mosca Venga, vamos a picar esto Porque, bueno Tiene ahí atentado, ¿sabes? Venga Puedes nada Puedes nada Puedes nada Puedes nada Puedes roca, roca, roca Puedes más roca Puedes más roca Así como te pille ¡Uh! Eh, si le he dado, ¿no? Me atimo Bueno, venga Las noches se acercan Necesito fuego Venga, vamos a hacer uno... ¿Qué dices? Corre, 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 corre 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 Corre, corre Y si oyen por aquí arañas, ¿no? Arañas de estas querosicas, ¿no? Venga, cogemos todo Mientras pasa la noche, ¿no? Bueno, aún de noche está tardeciendo, ¿no? Pero bueno ¿Qué dices? Estoy oyendo algún bicho raro, ¿eh? Yo no... No me... No me mola eso, ¿eh? Venga Vamos a guardar aquí algo Sí, aprovechamos... Ahí Ya está, ¿no? Aquí roca Mira, roca Más roca Joder, sí que tenemos más roca, ¿no? Palito Mira, los palos me los voy a quedar Pedernal Mira, patatas de metal Y esto Ya está, ¿no? Sí Ahora Y mientras, a comer Venga Esto me da comida Sí Comemos Esto da vida solo, así que nada Voy a cocinar las vallas No, no va Hasta que no cocine Aquí no me voy, ¿sabes? Comemos Y comemos Más zanahoria, venga Creo que me contra ya basta, ¿no? Come Come Y come Ya está, venga Nos vamos Por aquí en medio, ¿sabes? Porque no No hay otro sitio, así que Ostri Casi me muero, ¿eh? Casi muero, casi muero Corre, corre Que me matan No sé si me podrá matar un rayo Digo yo que sí, ¿no? Estoy aquí que me muero Y ahora Ahora que no me mate, ¿sabes? Que eso salga ahí No sé Por salir Cuántos conejos estos, ¿no? Venga Pues mira Me voy a ir por esta zona La zona verde Y a ver si ahí hay suerte Y encontramos otro camino O algo No sé Vestimenta Pues mira Pues yo creo que Nada, la paja Ala Flores Mira Nos sube un poco la cordura Que no ha bajado un pelín solo Venga ¿Qué ha pasado con mi pico? ¿Se ha roto? No sé Se ha roto el pico No me he enterado Estaba aquí tan Tan ocupado Venga Venga Una abeja Sí Muy bien Salga la abeja que quiera, ¿sabes? ¿Es una abeja? Vale, vale ¿Qué hacía? ¿Tomando el sado o algo? Vale, vamos por aquí arriba Espérate Si esto es un bosque oscuro Yo tanto tranquilo, ¿eh? No da igual Vamos a ir por aquí A ver si nos lleva otro bosque claro O algo Hay muchas zonas estas de paja, ¿no? De granja, ¿no? ¿No? Esta zona yo creo que el bioma se llama granja, ¿no? No sé Venga Venga Ahora mismo no hay camino Nada Ni pueblo Ni nada Es muy raro Trampa Yo para qué quiero trampas Nada Un pico Voy a hacerlo porque siempre hace falta Al pico, venga Voy a ponerlo por aquí Venga, sigue Mientras vamos mirando esto Nada Vestimenta Por esto No sé si Esto es para la cordura, ¿no? Pero no No merece la pena Yo esto Si me lo como, ¿qué pasará? Vale, me quita la vida Muy bien Perfecto Bueno, esto es mejor por la noche, ¿no? Para no perder tiempo No tiene nada Vale, se me ha cortado el camino aquí en toda la cara Muy bien Yo quería ir por aquí Pero no No la deja Estoy por ahí otra vez al agujero de gusano Bueno, nada Otro camino ¿Y este camino? No lo sé Vale, sí, es el mismo Muy bien Sí, muy bien No hay nada Aquí no hay ni Ni hambre ahí Come Come Venga, hombre No sé cuál es el máximo Así que Bueno, venga Tira, anda Tira No No me digas que esto es una isla Porque estoy aquí recorriendo todo Y no me mola Venga Esta zona Ah, mira Esta zona no la he registrado Bueno Espérate Un cachico aquí, ¿no? Buah Aquí no me meto ni loco Que ahí, mira Salen los pulpos esos raros Y no Eso no me cojo No me conspiran en confianza Flores Mira, flores Cógelo, hombre Ya tenemos a tope Ala Campamiento Mosca Mira, esto me lo llevo Vale Y esta zona es normal, ¿no? Un bosque oscuro Vale, sí Lo chungo es esto de aquí Que es un pantano de estos Que salen un montón de enemigos Que me han matado ya Me mataron Creo que con el Con el otro personaje Con el chico Con el primero Me mataron los pulpos esos raros A ver Un camino Voy a decir No Ahí no voy ni loco Por allí me he llevado otra vez Para el pantano Nada ¿Más pantano? ¿Qué dices? Tiene que haber otra salida Venga, por aquí Por aquí Yo el pantano ese no voy ni loco Venga Vamos por aquí Y con esta supuestamente Era pira humana, ¿no? Podría quemar lo que quisiese Venga, vamos para allá Tiene buena pinta ¿Qué es eso? ¿Eh? Dime un pueblo Dime un pueblo Nah Flos de la muerte Y una Manivela No sé ni que No sé ni lo que hay en una manivela ¿Saben verdad? Pero bueno Vamos por aquí Aquí Vale, vale Ah, el tabulador le puedo dar Vale, vale, vale De todas formas Me viene más cómodo aquí Como estoy moviéndome a mí más que en el ratón No Venga O sea, esta, esta No sé yo si vienen bien Bueno, para dársela a los cerdos A lo mejor Me den abono Aún no hay ni cerdos Con eso ya digo todo Venga Y Yo creo que me viene mejor por abajo ¿No? Que no hemos registrado poco Sí, venga Ah, mira Mamba, chica Me la llevo Proto Incluida la comida, ¿sabes? Vamos a poner esto por aquí Ala Ahí queda mejor Y como me saco un bicho Estoy muerto, ¿sabes? No me ha encontrado Nuestro amigo los cerdos Ah, mira Que sí, cava ¿Quieres cava? Ay Esto es lo malo de 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 estos gráficos Que no Que no se ve nada Venga, hombre Que no hace Cortar el árbol Venga, pues pica Bueno, tala, ¿no? Estoy yo con pica, eh Venga Ya pasó ¿Qué dices? ¿No hay nada? ¿Cuánto rollo para nada? Ah, vale Que lo tengo que dejar apretado Aquí no hay nada, ¿no? Qué emoción, ¿sabes? Muy bien Solo tenemos nuestro amigo El Chester Muy bien ¿Eh? Ah, mira, mira Esto es para cuando nos mate Guay Guay, guay Eso me viene bien Y este bosque Me va a venir mejor No, no Espérate, el agujero Vale Ah, mira Mira, mira, mira Vale Este lugar también lo he mirado Muy bien ¿Algo más? ¿Algo nuevo? ¿No hay nada nuevo? Pues estoy por mirar esta zona Venga, de esquina Ala De esquina para arriba Uff Vaya tela, eh Vale Estos son los solitarios Que ni No No quiero dormir con ellos Venga Vamos a acabar aquí Acaba, 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 acaba ¿Eh? ¿Un gnomo? ¿Un gnomo de jardín? ¿De esos feos? Vamos, mete esto Cógelo, hombre De verdad Me haces coger Palo este raro Guarda, hombre Y guarda Ya que está Ya que está que lo guarde Venga, vámonos Y ahí Por lo menos tenemos para revivir Ah, mira Esto lo cogí hace ya tiempo, ¿no? Sí, vale Que estaba el bicho este raro Aquí durmiendo, ¿no? Ahora se verá Y ese muro No me lo puedo llevar Pero... No Nada Aquí ni loco, ¿sabes? Fuego ¡Hostia! Y está el bicho ese ahí al lado Eso me da yuyo, ¿sabes? Venga Vamos a coger Todo lo que podamos No, pero la... Así, ¿no? Nada más decía Pero bueno Mira, se ha roto hasta la pala, ¿sabes? Para hacer el toque ¡Ay! Venga Un hacha Muy bien ¿Eh? ¿Qué es? ¿Nudo de gol? No sé ni lo que es ¡Hala! Saquemos la semilla Ese que había al lado de la hoguera Dale, dale Madera Dale, madera ¡Madera! Ahí Ya está Vamos a comer ¡Hala! Come Bien Y una semilla Un poco de pétalo Que está Está todo lo que Vamos a cocinar Cuatro creo yo Que ya ¿No? Se lo come Mira, tía Se lo come Uy A come Come Y come Y esto lo guardamos Y ahora Vamos a coger la leña Para algo que corte al árbol Y me piro Estamos ya por la zona Que ya hay atrás Vale, vale, vale Estaría bien un caminico Por aquí Pero no No hay nada Florecitas No sé Vienen bien Siempre vienen bien Aparte Luego me dan vida Si me las como Así que Aquí nada Está cortado por el agua Muy bien Vaya mapa Más raro Que no hay No hay pueblo Esto me recuerda a Minecraft Cuando te ponen a buscar un pueblo Y no lo encuentras No, hombre Mira, florecitas Ojalá Ojalá Las flores creo que crecen Aleatoriamente No hay ninguna forma De plantarlas ¿No? Nada Vamos por aquí Estoy más perdido Es que esta zona La registra entera A veces que mire Un poco por aquí Que es lo que voy a hacer Que sí, mucho camino Pero nada Camino este No tiene futuro Creo yo Vamos por aquí Vamos más rápido Mira, cuando tengo que girar Pues giro Venga, por aquí Cerdos más criados No sé ni dónde se mete Mira Aquí hay un Ala, sí Actívate el ventilador Venga Camino, camino Caminito Qué mala suerte tengo hoy No es enorme No es enorme Antes me pongo a grabar Y la capturadora No estaba grabando ¿Sabes? Muy bien Grabo unos capítulos De no sé qué Y estaban sin El micro activado Tengo una mala suerte Hoy en día Venga Nada, pues cómetelo Fijaos Ya que estás Flores Se oye por ahí Algún bicho raro, ¿no? Y voy a registrar Lo que hay en la zona Esta verde Porque Porque sí Carro Venga Coge carro ¿Dónde está? Carro Macarro Macarrones ¿Sabes? Las zanahorias Son la clave ¿Sabes? Nos guía Sé yo que nos guía Confía en las zanahorias Hombre Son buenas palabritas Eso dice Yo comiendo aquí sin hambre Ahora me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Venga, hombre Uy, sigue hicieron orias, ¿no? Tenemos aquí para regalar ya Coge, coge ¿Eh? Vale, vale Son de la... De la... ¿Eh? Montón de tierras No, no, no Eso creo que es para un bicho misterioso o algo, ¿no? Ni idea Para mí Y para mí Y la otra para la abeja Seguro que le gusta Venga Es que me estoy metiendo En otros sitios chungos, ¿sabes? Siempre están los cerros En los sitios chungos Venga, hombre No hay ningún cerdito No, me tocará dejar el... ¿Eh? Son estos árboles tan raros ¿Eh? Nunca he visto un árbol así Muy raro, ¿eh? Ah, dan leña, enorme Vaya Son diferentes, ¿no? O es el invierno Ah, no Según falta... Yo creo que falta aún más que... Vale, este uno es un pantano No, vale Un sitio enorme Bueno, es otro bioma Que nunca he visto, ¿no? Estos árboles parecen de... Árboles de droga Venga Nada, yo sigo el camino y nada, ¿sabes? Nada Uf Atacar Nada, 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 nada Paso, paso de eso Eso, eso me da yuyu No sé ni lo que es Me voy a alejar de aquí Que no... Esos bichos no me traen buena confianza Mira como un templo, ¿no? ¿Raro? A ver si eran amigos No creo, ¿no? No, no me... No me fío Y como no corra más el cofre Lo voy a perder, ¿eh? Hombre ¡Adiós! El cofre se ha perdido Bueno, está por allí Está ya en la química Corriendo como puede Venga Que vamos aquí A lo guay O qué La luciérnaga esa Digo yo Se podrán coger, ¿no? ¡Dios! ¡Qué susto! Me asustan ya hasta los árboles, ¿sabes? Venga No creo que me mate Por lo menos hasta que no haga unas cuantas cosas Quiero investigar, no sé Morir peleando, ¿no? Eso es lo que más mola ¡Hala! Mira Me lo llevo La ceniza se puede quedar aquí, ¿no? Vale, eso es para atentar solo Hostia Este sitio es chungo, ¿eh? Parece que no, pero... Sí, con cuidado, sin acercarnos ahí Porque... Nos revienta Las pepitas de oro por todos sitios Esto es muy raro, ¿eh? ¡Eh! Cambia la cámara Cambia... La cámara... ¿Cómo era? Así no era Tampoco Tampoco Así ¿Ahora hay agua? Pero... El mapa es más raro que... ¿Y cómo? ¿Cómo hago yo mi vida, eh? ¿Cómo hago yo mi vida? Si aquí no hay nada ¿Puedes dar nada? Venga, hala Por coge ¿Eh? ¡Dios! ¿Qué, qué? Y cambio la cámara otra vez ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Y si...? Tengo los controles invertidos, ¿sabes? Vale, ahora ¡Hala! Que encima te pegan en mi cofre, ¿sabes? Que no te ha hecho nada ¿Y eso de ahí? Vale, eso es un nido, ¿no? La estoy jugando, ¿sabes? Vamos por aquí Madre mía La que me meto yo En el bosque es terrarico Otra vez Los cerdos Los cerdos se han extinguido Vamos a dejar aquí el capítulo Aquí en la orillica Y bueno, chicos Aquí dejamos el capítulo de hoy Ya sabéis que un like siempre ayuda Y bueno, me comentáis Me comentáis lo que queréis que... Bueno, donde me recomendáis Buscar un pueblo Porque la verdad es que no... No sé de dónde está Ni en qué biomas sale Ni nada Así que venga Hasta la próxima